El EPOC genera una inflamación a nivel pulmonar que impide la salida del aire causando algo llamado atrapamiento aéreo pulmonar. El EPOC es causado por el humo de cigarrillo, el humo de la leña, algunos formaldehidos y también como el polvo del cemento, el polvo de las baldosas, el polvo de la serrín y todas estas cosas. Entre los síntomas está la disnea, que es una dificultad respiratoria que se clasifica entre diferentes grados y esta impide que el paciente respire con tranquilidad en actividades cotidianas como caminar, comer, entre otras. El diagnóstico más frecuente o más común es la espirometría, el cual nos mide la función, volúmenes y capacidades pulmonares, el cual determinamos el grado de obstrucción que presenta el paciente. Estamos acá en el barrio Obrero, estamos para diagnosticar. El EPOC es el causante principal del cáncer de pulmón, por lo que es necesario diagnosticarlo oportunamente para evitar su avance hasta el estado crítico. La mejor forma de prevenir el EPOC es evitando el humo del cigarrillo, evitando ahora que están de moda los vapeadores, que esos son muchísimo más nocivos que el mismo cigarrillo, aquellos que queman carbón, que cocinan con leña, que trabajan con el mismo carbón cocinando. Esa es la mejor forma de evitar el EPOC.